Legalmente, todos los mexicanos tenemos derecho a votar y ser votados. Todos podemos aspirar a un cargo de representación popular. Y políticamente ayuda, enriquece la vida democrática. Que puedan participar ciudadanos de todos los sectores, de todas las clases sociales. Y no debe de haber tapado. No advierte que se adelanta una polarización. No hay nada de eso. Una mayor radicalización en esto. No. El pueblo de México es mayor de edad. El cambio importante en México es el cambio de mentalidad. La revolución de las conciencias. México es de los países del mundo, siempre lo he dicho. Con más ciudadanos conscientes. Que saben muy bien qué conviene, qué no conviene. Que se informan, que tienen criterio propio. Algunos de sus empresarios no han venido aquí a las reuniones, a las cenas con usted, a apoyar algún proyecto. Sí, y otros no, pero tienen derecho. ¿Y quién va a decidir? El pueblo, que es el soberano, que es el que manda. Y eso es la democracia. Eso es el tapado. Es anacrónico. Viene de la época de Porfirio Díaz, imagínense. Por eso, debemos de actuar de otra forma. Una eternidad más tarde. Y así fue. Durante mucho tiempo. Lo mismo. Es que se mueve, no sale en la foto. Garrótese de ahí, quédese callado. Hasta que el gran elector decida usted. Y ya se hace la faramalla de que un sector va y destapa. Porque este personaje es amigo de los obreros. O es amigo de los campesinos. Y luego la cargada. Que todos puedan participar, todos los que tengan posibilidad. Y hay que también autolimitarnos, todos. Porque no se trata de ser candidato para tener en el currículum. De que me inscribí como candidato. Y hablábamos la vez pasada de que ahora hay esas encuestas que ayudan mucho. Y si es bueno el método, la muestra. Si no están hechas a la medida del cliente, salen. Bien. Resultan. Y así se sabe quién es quién. ¿A quién quiere el pueblo?